De tanto que regué una flor se murió y baby aprendí que A veces darlo todo pa' que algo funcione, puede que perjudique Te juro yo vi que te estaba dando más, en ti se vive el día Y mientras tú matabas esto, yo le daba vida Abrí los ojos y puse todo en la balanza, y la verdad que de remar solo se cansa Lo siento pero chao bebé, eh, me duele pero chao bebé Como sin ti sigue la vida, adiós que me cuida No voy a estar rezando por ti, mi Dios la cuide pero chao bebé, eh Me duele pero chao bebé, eh, como sin ti sigue la vida, adiós que me cuida No voy a estar rezando por ti, mi Dios la cuide siempre Ojo azules, maldito el día en que te estuve, fue tu veneno que no sale de mí, estoy inmune Ay, borré las fotos en Dubai, y deja estar llamándome del celu de tu ma y esta alegría ¿Qué pasa por ser hijo de puta? Ahora me toca yo ando en la mía Me envía el día con video y canciones de silla que ya no te creo, eh, oh Este jangueo, botella de tequila y en el fumeteo, eh, oh Si es pa' lloverte en la disco me quedo Hoy otra guía a la merced, ahora ando sin per se Como los tiempos cambiaron, tu amiga escribe pa' verme Pero tranquila, que ya estoy pa' otra, no estoy pa' ella Por la querella, que no se acabe la botella Lo siento pero chao bebé, eh, me duele pero chao bebé Como sin ti sigue la vida, adiós que me cuida No voy a estar rezando por ti, mi Dios la cuide pero chao bebé, eh, me duele pero chao bebé Como sin ti sigue la vida, adiós que me cuida No voy a estar rezando por ti Iba a estar bien sin mí, yo también no estaré ¿Qué harás con tu vida? No te preguntaré Pero ojalá que no te falte Hoy nuestro camino se parte Iba a estar bien sin mí, yo también no estaré ¿Qué harás con tu vida? No te preguntaré Pero ojalá que no te falte Hoy nuestro camino se parte I'll be on the drums Como sin ti sigue la vida No voy a estar rezando por ti Chao bebé No voy a estar rezando por ti 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 Gracias por ver el video.